Bueno, vamos entonces a la música, ¿puede ser Don Wally? Por supuesto que sí, Pacalo, preparándonos para esta noche, vamos a estar presentándonos en Saiz Peña, con todo el ritmo. En Saiz Peña, en la cooperativa La Unión, festejando los 66 años del Hospital 4 de Junio. Esta noche, ahí en la gran cena show, ¿eh? Muy bien, ahí vamos a estar presentando toda la música de la topadora tropical, Los Jackets. ¡Y los malditos arriba! ¡Toda la tribuna! Si fuera mal, viejo, ¿cómo dice Abel? No hay solo el momento para volver a mirar ¡Yo! De tus lindos ojos y tus tardes rojos, volver a besar ¿Cómo dice, cómo dice, cómo dice? Todo lo seas, me pregunto Si tú me recuerdas como yo a ti Si aún existe en tu alma A tu juramento de amarnos hasta el fin Tan solo el recuerdo ha quedado de todo lo que hubo ayer Nuestro amor murió como muere el sol a cada atardecer Me muero de ganas de verte otra vez Y lo cantamos todos en la parte de mi amor Quiero pederte, mi amor, en donde quiera que estés Que no me olvides, si no te vuelvo a ver cerca de mí Otra vez Y otra vez que no me sé Porque mi vida es tu vida Nunca lo voy a olvidar Estás en mente y para siempre estarás Y en mi corazón Y en mi corazón Y en mi corazón Levantamos las manitas de arriba Aquí está la fuerza De la autenticando Fadora Tramical El éxito Para el tiempo Para bailar Con el ritmo de Los chavales Y así lo baila todo el país Como dice, a ver Tan solo el tiempo Te ha olvidado de todo lo que hubo ayer Nuestro amor murió como muere el sol a cada atardecer Me muero y ganas de verte otra vez Quiero pederte, mi amor, en donde quiera que estés Que no me olvides, si no te vuelvo a ver cerca de mí Otra vez Por mi vida es tu vida Nunca lo voy a olvidar Estás en mente y para siempre estarás Nuestro amor murió como muere el sol a cada atardecer Y no me olvides, si no te vuelvo a ver cerca de mí Tómalo Tómalo Nuestro amor murió como muere el sol a cada atardecer Y no me olvides, si no te vuelvo a ver cerca de mí Estás en mente y para siempre estarás Y en mi corazón Y en mi corazón Te vivirá Sí, sí, sí Las manitos bien arriba A ver, a ver, a ver Que suenen las palmas Que suenen las palmas Que suenen las palmas Venga de pedirme de tu cariño Porque en un momento me voy de ti Vengo a despedirme de tu cariño Porque en un momento me voy de ti Vengo saboreando un vaso de vino Porque si no ocurre gritar por ti Vengo saboreando un vaso de vino Porque si no ocurre gritar por ti Y la Vada Vida Y la Muñica Muñica de cartón con tus de mujer No llevo tus suspiros y tu rejón Mañana que no encuentres a quien quiere No llores si te acuerdas de nuestro amor Muñica de cartón con tu cristal Te dejo solar mi corazón, mañana que la vida paga a llorar No sufre si no llevas una ilusión Hay saludo enorme entonces para Karina Romero Para Margarita Belén, para su mami también que soy Karina Te dejo todo lo que fue mío, nada, nada de eso me siento ya Te dejo todo lo que fue mío, nada, nada de eso me siento ya Me llevo tan solo, te cuelas tío, de cualquier manera te vas a cuidar Me llevo tan solo, te cuelas tío, de cualquier manera te vas a cuidar Vamos a bailar, vamos a gozar Muñeca de cartón, jugo de mujer, llevo tus suspiros y tu rencor Mañana quiero encontrarse a quien quieres, la llora y si te acuerdas de nuestro amor Muñeca de cartón, jugo de cristal, de ti te consolará mi corazón Mañana que la vida paga a llorar, no sufre si no llevas una ilusión Muñeca de cartón, jugo de mujer, me llevo tus suspiros y tu rencor Mañana que la vida paga a llorar, no sufre si no llevas una ilusión Sí, 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 sí El saludito enorme entonces, a la gente de Santiago 2, con todo el cariño Las palmas arriba, arriba, arriba Seguimos presentando más éxitos, más fuerza Día auténtica, topadora, tromical Así suenan los... ¡Chequen! 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 Un saludo muy especial para Adela, para Mónica Como Isabel Echa un suspiro al viento Me da un sentimiento Y me habla un poco de ti Para dar a mí la canción Que vas a vivir en el pecho Y en el plago derecho Te recuerdo al corazón Te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Y tu bendiga el presente El pasado que te vi Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Y lo que estamos con aquí en el canal Y lo que nos dice Siempre, siempre vienes a mi pensamento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Eres el rejuicio donde se esconderme Donde ya mi sentimiento duerme Junto a ti Junto a ti Siente, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Solo en ti Eres El refugio donde se esconderme Donde ya mis sentimientos duerme Junto a ti 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 Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Eres el refugio donde se esconderme Donde ya mis sentimientos duermen Junto a ti, junto a ti Espectacular, espectacular, fuerte, el aplauso para los chaques ¿Cómo están chicos? Hola Fede, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿De primera? De primera y mejorando Anoche muy bien, lo del Molino, espectacular estuvo anoche Un saludo grandote para Mónica Que siempre está consultanciado con todos nuestros grupos Espectacular lo de Mónica Parrilla, el Molino, espectacular Ahora vamos a hacer una breve tandita Vamos a hacer una breve tandita Y le decimos que esta noche van a estar en cooperativa La Unión Insaspeña En una gran cena show Diga, diga, diga Bueno, vamos a ir entonces a una tandita Y después nos vamos con la gente de Castelli El compañero Romildo Adelante, señor director Restan ocho minutitos, restan ocho minutitos Para las 20 horas El viernes 14, el próximo viernes En el Club Don Bosco Gran Festival de Boxeo Van a ver una pelea de fondo Escuchá bien Marco Antonio Maidana De Barranqueras Versus Franco Lencián De Las Breñas En la de semifondo Beto Canela de Las Breñas Y Manuel Torito Baez de Formosa Además, van a ver cinco preliminares Esto es el viernes que viene Viernes 14 A partir de las 22 horas En el Club Don Bosco Gran Festival de Boxeo Organizado por el amigo Ramón López Bueno, está todo invitado Bueno, y mañana otro día A partir de las 9 de la mañana Megastore liquida todo Más de 10.000 prendas De 9 a 12 y media Y de 5 de la tarde a 9 de la noche Mañana domingo Juan Domingo Perón 270 Megastore Vamos a ir a la música Bueno, le voy a contar esta noche Vamos a estar en Saespeña Presentando todos los éxitos De Los Chaques Hoy en la Gran Cena Show Del Hospital 4 de Junio Así que Toda la gente de Saespeña Allá vamos con Los Chaques El salido del nombre para la prueba Rodrigo Basualdo Para Andrea que mañana está haciendo años Para la tripa de Fernandito Así Para la prueba Jorge Inflora ¿Cómo dice a él? Así Yo de siempre Esa noche sin pasación Que ya no aguanto Lo que tengo aquí en mi corazón Me gusta tanto Me enroquizo Y no lo puedo Y no lo puedo Y ocultar En todos lados Se aparece Como ilusión En mi mirada Su secreto Que no se lo quiero compartir Con sus ojos Que le han dado luz a mi vivir Y en esa noche No hay más luna Que como tú Una lumbre mar En mi alma triste Una afortunada Por tanta brisa Que me das Te quiero Te quiero Se oye en mi pecho Ese gran amor Que me has hecho Tiro al ácido Siento conmigo Yo quiero Sin más Que tu amigo No hay más luna No hay más luna Esta noche Se peñe a los chaquis Los chaquis Luego más Para Perry Para Navella y Perina Con todo el cariño Gracias Y esto sigue Seguimos Seguimos Tengo saboreando Un vaso de vino Hoy se me ocurre Y grita por ti Tengo saboreando Un vaso de vino Hoy se me ocurre Y grita por ti Muñeca de cartón Jugo de mujer Me llevo a tus suspiros Y tu rincón Mañana que no encuentres A quien quiere No llores y te acuerdas De nuestro amor Muñeca de cartón Jugo de cristal Y te cruza un lana En mi corazón Mañana que la vida Te haga llorar Nosotros si no llevas Es un rayo Ay te dejo todo Lo que fue mío Nada, nada De eso me sigo ya Ay te dejo todo Lo que fue mío Nada, nada De eso me sigo ya Me llevo tan solo Tu cruelestillo De cualquier manera Que más me da Me llevo tan solo Tu cruelestillo De cualquier manera Que más me da Esta noche José Castelli Y a nuestros amigos Que están allá Nos conectamos ya Con ustedes Nosotros nos encontramos Próximo sábado Un beso grande Para toda la gente De Castelli De toda la zona Chao Chao